Hola mi gente bonita estas aqui en LALAS VIP con Barbas Production en el Pico Ribera Sports Arena Sports Arena con mi nuevo amigo Su compa Karim Leona, aquí andamos mi raza, aquí andamos Andalata Ah eso, ok te voy a contar la verdad, la verdad no sabia quien era Pero luego empece a hacer allí mi research, sabes que es research? La investigación, tu sabes, ok, ex integrante de Grupo Arranque Ex integrante de Grupo Arranque, ya un año que no pertenecemos a las filas de Grupo Arranque Y un año como con el proyecto de Karim Leona Y porque te fuiste desde la Grupo Arranque? La verdad fue como ciclo, se van perdiendo los ciclos, se van acabando Llega un momento en que tiene que decir uno hasta aquí llegamos Y la verdad fue como que estábamos allí acicladones, ya queríamos hacerlo de nosotros Teníamos mucha inquietud por hacer muchas cosas y nos frenaba mucho hacer las cosas en el grupo Por eso empezamos a hacer las cosas individualmente y gracias a Dios empezamos puro para arriba ¿Cómo te sientes cuando estabas en esa agrupación o a lo mejor fue la razón que te fuiste? A través del vaso ha sido un exitazo con tantos grupos y bandas Pero ustedes la sacaron primero como Grupo Arranque? Si a través del vaso fue... La última producción que hicimos como Grupo Arranque que me tocó a mi hacerla que ya no era el Grupo Arranque Era yo, estaba tocando la guitarra yo, estaba tocando mi compa Braulio y mi compa Beto Pues el Grupo Arranque era norteño y decidimos hacer ese experimento Porque a mi siempre me llamaba mucha atención el rollo de la guitarra Y lo hicimos y la verdad fue como que pues nunca había pasado nada con la canción, duró ahí guardada ¿Por qué crees? Yo pienso a lo mejor porque no hubo algún incentivo que la gente volteara a ver a Grupo Arranque o el nombre o algo así Y la canción despuntó como a los... tenía como unos seis meses que había salido de la canción Y yo ya no pertenecía a Grupo Arranque y andaba en la feria de ganadera allá en Hermosillo Y me toman un video ahí tomando y cantando la canción y pues empezó a viralizar y empezó a agarrarse Y luego cuando ya estaba medio agarradita la canción pues ahí... Primero tenía como unos 700 mil views en YouTube Y después del video ese como a la semana ya tenemos como unos 8 millones de reproducciones Entonces fue como que se empezó a mover y luego más gente empezó a grabarla y se viralizó que si no la cantaba un niño Porque como nos sigo queriendo, así lo queriendo Si no la ha cantado otra persona y así se fue yendo y la canción cayó en el gusto de la gente Y pues bien agradecido con la canción ¿Has de cuenta que se hizo un éxito porque Karim León se fue de la agrupación? No precisamente así sino que... Yo pienso que pues dicen que los planes de Dios son perfectos, los tiempos de Dios son perfectos Y ahí nos agarraron y fue algo ya nosotros haciendo pues en nuestra fiesta, nuestro rollo Y la gente se conecta con eso pues andábamos alegres cantando y la gente le gustó y le prestó la atención ¿Qué opinas del fantasma? Es un camarada mío, es mi compa machine, hay muchas comparaciones El primo, el hermano, no sé qué rollo aquí Y nos confunden mucho Y no nomás en el estilo pero se parecen poquito Yo pienso que la gente tiende a comparar a veces con lo que todos como humanos tenemos el sentido de comparar con algo que ya hemos visto y queremos hallarle un sentido Y nos ha grabado varias canciones Las verdades nos grabó, nos grabó también la canción de mi viejo, algunas canciones que nos ha grabado por ahí mi compa fantasma que le mandamos un saludo Lo hicieron con amor, le digo yo con lo otro Y te iba a decir eso, ¿sabes qué quiere decir Karim? Karim Karim, tu nombre Tu nombre, Karim No, yo me llamo Oscar Ah, entonces Karim es tu nombre artístico? Karim es la abreviación de Karim, pues me llaman Karim y la gente me dice Karim por así Cuéntanos, ¿eres muy bien amado? Pues la verdad, las cosas que nos están sucediendo ahorita no podemos quejarnos, la verdad es que Diosito nos ha mandado muchas satisfacciones la vida Nos ha dado muchas satisfacciones sobre todo en este año de aquí para allá Pero es la recompensa de muchos años de trabajo y la neta pues si nos sentimos muy queridos por el público ¿Cuántos años? Pues tenemos desde la música desde que yo tenía 17 años No, la foto de Instagram cuando tenías 2, 3 años no fue cuando tienes un micrófono que dices Si, la música pues como quien dice nos agarró nosotros desde Morrillos, pero ya profesional así que uno se gane un peso tocando, haciendo música como de los 17 años, ahorita tenemos 29 Estas joven, bueno más joven que yo Todavía Bueno, me encanta la rola, me la aventé Oh, muchas gracias, muchas gracias Esa es autoría Esa es autoría tuya, es algo que te ha pasado o por qué, donde te nació esa canción Fíjese que en el momento, el momento que yo la hice no lo sentí así, pero ya después que ya uno la escucha y te quedas tú O sea, si tienes mucho, mucho de la vida de uno y muchas cosas que nos sucedieron a lo mejor Amén La cuya que me ama ¡Aquí, bailamos! ¡Aquí, bailamos! ¡Aquí, bailamos! ¡Aquí, bailamos! ¡Aquí, bailamos! Y le digo, pues la canción esta, en el momento que uno la escribió, no era como que ¡Ay, me está pasando esto, me está pasando lo otro! Muchas veces uno hace, pero subliminalmente va imprimiendo cositas que le van pasando en el día a día O cosas que quisiera decir y no puede decirlas de otra manera más que ahí Y la verdad es que sí tiene mucho que ver, yo quedaba con los autores, a veces decía Es que no pueden estar escribiendo de todo lo que les pasa, hayan de inventar cosas Pero la verdad es que hasta cuando uno inventa, se van cositas de la vida Bueno, ¿estás en una relación? ¿Podemos preguntar eso? No, ahorita no ¡Uhhh! Single and available ladies, what's up? Bueno, pues nos queremos despedir con una rola, pero te tenemos que hacer la pregunta picosa de Lala A la picosa picosa que a la no picosa Ok, ¿cómo te gusta dormir? Cuéntanos exactamente cómo te duermes ¿Sin ropa o con ropa? Acostado No, no, no ¡Venga! Nos dormimos en boxer, como todos los hombres, puro boxer ¿No te da mucho calor? Sí, a veces, pero no, en puro boxer, sí, nos dormimos La neta porque no me puedo poner explicaciones por qué nos dormimos en boxer Porque está muy nasty el rollo Y si duermes con alguien, ¿cómo te gustaría o cómo te gusta que duerme la muchacha? No, pues no duermo en ese caso ¿Con lingerie sexy o mejor encuerada? No, pues está bonito también cuando está en la lencería así bonita, es como que un incentivo Pero tarda más uno, tarda más en ponérsela que no se la quita Pero que te duele así sexy todo No, pues sí, a quién no le gusta, compo, a quién no le gusta, viejo, le gusta a usted Es éxito seguro eso Oso, ya sé por qué no tienes novia, la verdad La paciencia, la paciencia por el negocio de uno El negocio de uno es bien complicado y muchas veces, pues, y no lo culpo a uno Porque pues la verdad a uno se le presentan situaciones muy fáciles de todos tipos Y es como que tiene que ser una mujer muy confiada y saber de lo que tiene Y saber lo que es ella y sobre todo ser bien paciente y ser bien ¡Vas a quedar soltera para toda la vida! Ey, es por eso que todos los hombres son infieles, ¿no? Todos los hombres Mayoría Mayoría de los que están aquí en Pico Rivera Sports Arena son No sé, la neta, tendríamos que hacer una encuesta, pero no creo, la neta La neta, las mujeres también son bien infieles, oigo, no más que ellas, no más que, la neta La neta, la neta, la neta es la mujer, la mujer son muy vivas, tiene más maña Un cerco viejo la mujer Ok honey, so muchas gracias por estar aquí En Alas VIP, nos queremos despedir Con un pedacito de Y si me la aventé fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo No resulta Y porque según tú de todo yo Tenía la culpa Y mirando para abajo Nomás te pedía disculpas Si me la aventé fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dices Me voy de esta casa Haz lo que quieras Y si muy maciza te suplico Que cumplas tus amenazas Si eso no te enamora, no sé qué Sigan aquí a mi compa Karin León Aquí tu amiga Alas VIP, Arriba la Vida Suscríbete y también al canal de mi compa Barba's Production Tchau 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 Tchau